Gracias Horacio. Prosiguiendo con las recomendaciones de la Prefectura Zona Delta, hoy que nos encontramos acá en el río Luján y río Tigre, vamos a hablar el tema de la velocidad de las embarcaciones en el río Luján. Como vemos, es notable el incremento del tráfico en esta zona y la navegación deportiva en particular, sumando a ello los acadecimientos donde una gran mayoría han estado involucrados botes de remo, que sufren a veces hundimientos, vuelta a campana, varaduras, producto principalmente por la generación de las olas de las embarcaciones a motor que navegan comercial o de placer o deportiva. La náutica del remo a botes en esta zona conlleva un acervo histórico, tradicional, centenario, considerado a nivel nacional e internacional como la cuna del remo argentino. Vemos que las riberas del río Luján, entre el río Carapachay y Canal Vinculación, se conforman principalmente por empalizadas de hierro y cemento sobre ambas márgenes, provocando ello el rebote permanente de la ola de agua generada que no se disipa y en su inercia afecta la navegación de las embarcaciones menores, sumándose a ello los efectos que mucho después de haber surcado las aguas son una embarcación a motor en cualquier punto determinado. Por eso, es de interés de la Prefectura Naval Argentina fijar pautas de carácter general de cumplimiento obligatorio a fin de preservar la seguridad de la navegación en la Día Navegable del río Luján, de conformidad con lo previsto en la Ley General de la Prefectura, de la Ley 18.398, y la Ley de la Navegación, Ley 20.094. El prefecto de Zona Delta, mediante disposición número 1 del 2013, ha fijado la obligatoriedad de mantener en todo momento una velocidad mínima compatible con el mejor gobierno del buque para todas las embarcaciones a motor que naveguen por el río Luján entre los ríos Carapachay y Canal Vinculación. Se toma como medida de un valor numérico la velocidad que no supere la máxima de 6 nudos, de manera de no generar oleaje que pueda producir situaciones peligrosas y o acaecimientos a los botes de remo. Sea prudente, sea paciente. Respete a los demás, navegue con precaución. Gracias. 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 Gracias.